...y lecal de armas. ¿A qué te dedicas? Vamos ahora con Katia Gutiérrez del Congreso de la República. Delante, Katia. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenos días. Hay varios temas esta mañana aquí en el Congreso que se están tocándose. Entre ellos, la elección de la mesa directiva, pero también las declaraciones que brindó ayer la primera dama Nadine Heredia, nuevamente arremetiendo contra la Comisión Martín Belagón de Lozio y hablando de Marisol Espinosa. Vamos a conversar sobre este tema con el congresista Johnny Lescano, de Acción Popular. Congresista, muy buenos días. Bienvenido a Canal N. ¿Qué le parecen las declaraciones? ¿Qué percepción le dejaron las declaraciones de la primera dama? Primero, respecto a la Comisión Martín Belagón de Lozio, nuevamente ha criticado a la Comisión. Bueno, yo creo que la forma como absolver las dudas y responder por los cargos es refiriéndose al fondo del asunto. Hubiera sido una buena oportunidad que la primera dama utilice esta entrevista para poder responder cuál era la vinculación con Martín Belagón de Lozio, si era comercial o solamente política, y lamentablemente no lo ha hecho. No ha sido muy contundente en aclarar las acusaciones que se le viene haciendo en la Comisión Martín Belagón de Lozio. Parecía una entrevista social y no una entrevista para aclarar cosas que se le está imputando y que son imputaciones que llevan como esencia cargos de presunta corrupción. Entonces ya ha debido ser contundente, no ha querido hablar sobre asuntos económicos, sobre asuntos comerciales, de viajes, absolutamente nada. Eso hubiera sido bueno que lo aclare, en vista que tampoco lo ha aclarado en la Comisión cuando prestó su declaración aquí en el Parlamento Nacional. Hubiera sido bueno que sea pública la sesión, porque yo voté para que sea pública. Lamentablemente la Comisión dispuso que sea de manera privada, pero yo creo que no ha suelto ninguna pregunta sustancial respecto a los cargos que se le está haciendo a la Primera Dama en esta Comisión de Martín Belagón de Lozio. Ahora, congresista, hasta ayer por la mañana se pensaba que Marisol Espinosa podría ser la tercera alternativa a una eventual lista a la presidencia del Congreso. Sin embargo, en la noche ya la Primera Dama, Nadine Heredia, como presidenta del Partido Nacionalista, dijo no va a ser Marisol Espinosa. ¿Qué percepción le dejo? Un error garrafal del nacionalismo, un error garrafal del gobierno, de la Primera Dama. Parece que el INE engogeriza a Marisol Espinosa, porque siempre ha estado siendo ponderada en las conducciones, en las decisiones del gobierno. En algunas cosas estaba en desacuerdo. De tal manera que yo creo que es un error hubiera podido tener una buena candidata que incluso hubiera ganado la presidencia del Parlamento, porque hay muchos colegas, incluso de la oposición, que valoran el trabajo de Marisol Espinosa acá en el Congreso Nacional. De tal manera que me parece que simplemente están sacando del camino por enojos, por revanchas, porque no es amiga del gobierno totalmente a Marisol Espinosa, pudiendo tener la posibilidad de ganar la presidencia del Congreso. Eso a mí me parece una mezquindad, porque si ven a un parlamentario, aún que discrepan con ellos, que tiene la posibilidad de conducir bien el Congreso, y además es mujer, como no se le hubiera respondido, nosotros hubiéramos visto la posibilidad de apoyarla a Marisol Espinosa. Creo que muchos colegas de la oposición hubieran hecho lo mismo. Pero pareciera la decisión de la presidenta del partido, más no de la bancada. Sí, pero tú sabes que ella da luz verde a todas las cosas, salvo que entren a un proceso de decir, señor, nosotros vamos a hacer valer nuestro fuero parlamentario, los parlamentarios del oficialismo designan como candidata a Marisol Espinosa y con eso hagan valer su derecho y no sean pues manejados desde el Palacio de Gobierno la bancada oficialista. Bien, congresista, muchísimas gracias. Entonces, al congresista Johnny Lescano de Acción Popular, frente a Ambrío, la última consulta, ¿con quién van ustedes finalmente? ¿Con Víctor Andrés García de la UNED? Yo había propuesto a Víctor Andrés, mi co-religionario de Acción Popular, están evaluando, él está, al parecer, también, está tratando de conseguir consenso con las demás bancadas, que son cuatro bancadas, creo que tiene posibilidades y si no, ver a alguna otra persona que pueda tener el consenso, pero... ¿Cómo van a apoyar a Luis Ibarico? A Luis Ibarico no es la decisión, hasta este momento no se ha tomado ninguna decisión en ese sentido y sí más bien presentar esta tercera lista. Ya, congresista, ahora sí, muchísimas gracias al congresista Johnny Lescano de Acción Popular, frente a Ambrío. Más temprano, a gusto, conversamos con el congresista Rolando Reategui de Fuerza Popular también sobre estos temas. ¿Por qué le quitan el piso? ¿Por qué la dejan sin piso? La vicepresidenta Marisol Espinosa, para atentar la presidencia del Congreso o vamos a escuchar qué es lo que dijo el congresista Rolando Reategui de Fuerza Popular. Opinión al respecto. Mira, Marisol Espinosa ha sido la piedra en el zapato de la pareja presidencial, porque Marisol Espinosa, a quien conocemos, hemos trabajado juntos con ella durante todos estos años, es una persona recta, es una persona correcta y siempre ha dicho las cosas con transparencia, nunca se ha escondido cosas que no debería esconderse, ¿verdad? Y sin embargo, por eso ella ha sido literalmente aislada del nacionalismo. Incluso cuando ella va, cuando el presidente pide permiso para ir de viaje, a ella le ponen una oficinita sin ningún papel, sin nada. O sea, la maltratan realmente. O sea, no la quieren ver en Palacio, no la quieren ver en el Congreso. Y peor, la van a dejar que postule para presidente del Congreso de la República. Ahora, ¿usted considera que es Nadine Heredia en todo caso lo que está manejando la bancada? No, Nadine Heredia es la que maneja el gobierno y Nadine Heredia es la que maneja la bancada del oficialismo acá en el Congreso de la República. No hay otra persona más. Porque el presidente no es capaz de decir, esta boca es mía. Ahora, ¿cómo van con la candidatura de Luis Iberico? ¿Ya tendrían los votos? Nosotros hemos tomado la decisión institucional de que sea apoyar la lista de oposición. Y la lista de oposición lo representa Luis Iberico. Y por lo tanto vamos a apoyar esta lista. Ahora, permítame cambiarle el tema rápidamente. El expresidente Alejandro Toledo, la Fiscalía, nuevamente al expresidente va a reabrirle una investigación por presunto lavado de activos. Me parece muy bien lo que está haciendo la Fiscalía. Le está diciendo que todos somos iguales ante la ley. Y acá existen indicios, existen pruebas en las cuales hay un lavado de activos. O sea, no solamente indicios, están las pruebas, están las casas, están los movimientos, están las cuentas, están todo. Entonces, yo creo que es justo que se le abra este proceso, porque así lo demanda la ley. ¿Ya? Así es que acá yo saludo este hecho, que si no existiera nada también saludaría, pero acá sí existen cosas concretas. Ahora que me habla de cuentas, ¿qué pasa con el esposo de Keiko Fujimori? Al parecer también no tiene las cuentas claras. Absolutamente tiene las cuentas claras. Lo tiene bien hecho, bien documentado. Ha presentado toda su documentación ante los órganos de control, tanto a la SUNAT y a cualquier ente que tiene que pedírselo. Yo creo que esto es una treta, es una farsa de este gobierno, tratar con los periodistas de la gran transformación, que ahora quieren desprestigiar a una candidata que va primero en las encuestas. Todas las cosas se han hecho de la mejor manera, de la manera más transparente posible. No existen muchas cuentas, todo está declarado, dónde es lo que vive, dónde queda la empresa, todo está. Además, algunos medios de comunicación tienen todo el derecho de informar y tienen la libertad, gracias a Dios en este país hay libertad de opinión y de prensa, pero lo que no tienen derecho es a mentir, a cambiar las cifras, a distorsionar la verdad. Y lo que ha hecho la República es cambiar las cifras y distorsionar la verdad. Un ejemplo claro, Keiko declara en soles y la República le pone en dólares. Obviamente, si tú le pones al tipo de cambio, te duplica el ingreso. Eso es faltar a la verdad, eso es mentir. Mentir de una manera fascista para lograr un resultado. Bajar la llanta a Keiko para quitarle credibilidad en el pueblo. Pero el pueblo sabe quién es Keiko. Por más que le digan cosas a Keiko, el pueblo sabe que esa es una mujer que vale la pena, que es luchadora, trabajadora, y que va a seguir siempre trabajando para el Perú y para todo su pueblo. Y ella sí va a hacer la gran transformación que el Perú requiere. Ahí está entonces el congresista Rolando Reate y Augusto. Vamos a conversar y vamos a buscar también a los parlamentarios nacionalistas. A ver qué dicen de esta ya denegada postulación de Marisol Espinosa a atentar la presidencia del Congreso. Y por supuesto, la vamos a buscar ahí. Y vamos a volver más adelante con mayor información y mayores detalles. Desde el Congreso, contigo. Gracias, Katia. Es muy importante lo que está pasando en el Congreso de la República. Cada vez se acerca más el día de la elección del nuevo presidente de Legislativo. Así que vamos a estar atentos con más información desde Pasos Perdidos, donde se encuentra Katia Gutiérrez. Ahora nos vamos a Chiclayo. Ahí está Ronald Arcila. Sí, la vi una.